¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado las líneas! ¡Mirá las líneas! ¡Casi te llevas puesto a uno! ¡Hola! ¿Seguimos? Hay que esperar las oñas. No, no, esperamos. ¡Vamos! ¡Hola! Me gustaría ver. Me gustaría ver ahora para ahistar, keinen ¡Ahí es! Tenéis. ¡ excited! Te voy a divertirme ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!